Hola, bienvenidos a Tamarindo, les ofrezco rica repostería Boyd, excelente producto, disfruten del día, gustan de alguno? Nos vemos chicos, bien. Quiero hablar de un misterio, de un juego muy serio, de algo que es ciego, pero nos hace ver más allá, reflejar toda nuestra verdad, lo bueno, lo malo, lo feo y más. No sin dinero, ni fama, ni presión, ni razón, no se puede inventar, es algo que llega cuando no esperas, y se esconde si vos lo buscas, y se olvida de ser si se piensa de más. Sin fe y jugas, un rechazo limpio y nada más, te puede tocar si te pica el lucho, no luches más. Nace la primavera, el verano lo prueba, el otoño lo invernas, y desafía nuestra pasión, que escapándole a toda razón, no responde ni rige a ninguna estación. Para todos los días, para ir a la esquina, para hacer otra vida, para darle nuestro calor, como armate cuando baje el sol, que la siesta respire de a dos, olvidarse las horas de este dolor. Hay algunos que se van, otros que siempre estarán, energía circular, no se puede controlar, este tema universal, te hace sentir especial, te da todo por igual, si lo ves pasar por ahí, déjalo entrar, déjalo entrar. Si te llama, invítalo, te cuelga, olvídalo, te cruzas, míralo, lo muy fijo que te va a marear, no te olvides de todo lo demás, porque al rato se aburre y se quiere escapar. Puede estar embobado, anestesiado, quizás superado, no hay etiqueta para el corazón, quien quiera nublar su visión, que enfoque directo a los rayos del sol. Siempre hay fugas, un rechazo limpio y nada más, te puede tocar, si te pica el bicho no luches más. Hay algunos que se van, otros que siempre estarán, energía circular, no se puede controlar, este tema universal, te hace sentir especial, ve a todos por igual, si lo ves pasar por ahí, déjalo entrar, déjalo entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!